El pasado 31 de mayo se celebró mundialmente el día de la lucha contra el tabaco. Pensamos que puede resultar muy importante consultar a una de las especialidades que tienen que ver con los daños que produce el hábito de fumar. Y una vez más lo convocamos al doctor Ricardo Bay, que es cardiólogo y que se desempeña en el siempre también, y con la amabilidad de siempre, aquí está presente. Gracias por venir Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, buen día a todos. Bueno, le agradezco nuevamente la convocatoria. Por favor, nos interesaría saber en líneas generales, por si hay algún descuidado que todavía no sabe la cantidad de problemas que desarrolla el hábito de fumar, ¿qué pasa desde el punto de vista cardiológico, por ejemplo? Bueno, desde siempre ya sabemos que las estadísticas mundiales colocan a las enfermedades cardiovasculares como la principal causa de morbi-mortalidad mundial. Bueno, dentro de las causas que provocan esas enfermedades, ubican al tabaco como una de las principales causas accesorias y controlables, mejor dicho, prevenibles, de esas enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo actúa el tabaco en el organismo? Bueno, el tabaco desde ya, desde el punto de vista de la adicción, o sea, del sistema nervioso, afecta prácticamente a casi todos los órganos, pero básicamente impactan algunos de manera más importante, entre ellos el corazón y los pulmones, y el sistema vascular periférico. Bueno, cuando se inhala ese humo que contiene todas esas impurezas, y el tabaco y la nicotina y demás, ¿qué se produce en el organismo? Bien, el tabaco tiene aproximadamente unas 4.000 sustancias tóxicas, pero básicamente dos sustancias son importantes. Una de ellas es la que provoca la adicción, que es la nicotina, que también produce daños sobre el sistema vascular, y es la que produce la adicción sobre el sistema nervioso, ¿no? Bueno, además produce otra sustancia que es el alquitrán, son derivados del carbono, un hidrocarburo, que ese produce daño a nivel pulmonar, básicamente, después podemos ahondar más en detalle, y tiene sustancias que son procancerígenas, como el benzopireno. Como si fuera un monóxido. Y bueno, dentro de la combustión, cuando se combustiona la hoja, libera monóxido de carbono, que bueno, el monóxido es un, digamos, un gatillo, que es el disparador de los accidentes, por ejemplo, una persona que fuma y tiene un accidente vascular, un chame es un infarto, y bueno, es debido a que el monóxido compite con la hemoglobina, que es nuestro principal energético para las células. Entonces, por ese motivo, a veces la persona suelta fumando y tiene un evento cardiovascular de manera imprevista. ¿Y si es una persona que está al lado, no fuma, pero está al lado de un fumador, ¿le pasa lo mismo? El fumador pasivo, sí, sí, está totalmente comprobado que tiene tanto riesgo como el fumador activo. Por eso, especialmente en niños, personas embarazadas, se pregona evitar el contacto con las personas que fuman. Eso es el fumador pasivo, sí, sí, está comprobado. Ricardo. Bueno, ahora con el tema de la prohibición en los lugares públicos de fumar, es interesante. Igualmente, en muchas oportunidades se ve gente fumando, ¿no? Y ahora han reemplazado ese hábito de fumar, el cigarrillo común y demás, por estos cigarrillos electrónicos, que además emiten humo también. Sí. ¿Esto tiene algún efecto también? Porque lo hemos visto fumando en lugares públicos. Exacto. Sí, el cigarrillo electrónico, básicamente lo que produce es una disminución progresiva de la cantidad del aire que se inhala, del humo que se inhala, y de esa manera se ingresa a menor cantidad de esta sustancia que es adictiva y los demás componentes al torrente circulatorio. Eso es una disminución progresiva y de esa manera se va disminuyendo la necesidad, en teoría. Es básicamente lo que cuando uno... Hay mucha oposición. Se le mantiene un hábito físico, digamos. Sí, pero justamente se utiliza para aquellas personas que por ahí por medios voluntarios no lo puede hacer, es muy difícil. Ya ha probado otras alternativas, más allá de la voluntad, con alguna droga psicotrópica, para disminuir su ansiedad, que le provoca la falta. Entonces se utiliza... Todo sirve algo, ayuda en algo en realidad. Pero como recién estuvimos hablando, que provoca cierta reticencia al que no fuma. Claro, porque un poco debe tener para sustentarse. Totalmente, totalmente. Doctor, hay mucha gente que dice si yo logré dejar el cigarrillo. Hablan del cigarrillo como lo conocemos, ¿no? Dice, pero me doy el gusto de fumar un habano por día. Sí. ¿El daño es el mismo? Mirá, obviamente está dicho que, así como recién te explicaba el tema del fumador pasivo, o sea, fuma mucho menos que un fumador activo, pero igualmente los riesgos están expuestos y por lo tanto también tiene daños. Los daños son menores. Un fumador activo que consume... Un fumador de consideración se lo llama aquel que fuma más de 10 cigarrillos por día. Entonces, si una persona viene fumando durante X cantidad de años una cantidad considerable y disminuye esos valores, pues, bueno, ha logrado algo importante, disminuir de manera considerable, casi a nivel mínimo la cantidad, ¿no? En cuanto a riesgo, ha disminuido. Pero siempre queda latente, ¿viste? Esa posibilidad de retomar con ese... Que yo me doy el gusto de fumarme otro, otro, un cigarrillo así semanalmente. Considera también lo siguiente, que en el ambiente donde vivimos, las grandes ciudades, si bien no tenés nicotina volando, pero tenés un montón de sustancias también en suspensión que también contribuyen a un efecto... Claro que sí. Por eso... Una suma. Claro que sí. Pero disminuyó esa persona, seguramente, de manera considerable, su daño sobre sus órganos. Yo imagino la industria del tabaco a nivel internacional, no solamente de aquel que produce cigarrillos, etiquetados, sino la producción, básicamente, en lugares tropicales de América Central, y demás, que su industria está muy basada también, en algunos casos, con la elaboración del tabaco y de los puros y todo lo demás. ¿Cómo hacer la disminución? Porque parte de su atractivo turístico, casi, es ir a ver las grandes empresas tabacaleras que hacen puros, ¿no? Claro. Pasa más o menos con lo que sucede cuando vamos para Cuyo, con el tema del vino, ¿no? Y, claro, también el vino tiene sus riesgos. Cuando se habla, a veces, del vino con el corazón y protección, claro, es una cantidad de un vino determinado, pero, bueno, básicamente, cuando uno excede, todo el exceso no es positivo. Claro, claro. Claro. Y, bueno, como bien decís, no solamente para los países productores, sino que, hoy en día, viste, hay empresas, recién estuvimos hablando también, donde están las multinacionales, Estados Unidos, en este caso, y económicamente le juegan contra eso. Entonces, establecer políticas de disminución se hace realmente dificultoso para esos países en vías de desarrollo. Imagínate, repercute muy, de forma negativa. Y en los países, industrializados como Estados Unidos, establecer políticas también. Era lo que hablábamos recién, este año, dentro de esta campaña, la OMS promulgó la necesidad de cambiar, o hacerlo, se llama etiquetado neutro. O sea, que todas las cajas de cigarrillos no tengan ningún color, ninguna propaganda, que te llame la atención, para que vos, de esa manera, ya veas un impacto visual que no incide sobre el fumador. Es el color, por ahí, la forma del cigarrillo. Sí, sí, por supuesto, las etiquetas están estudiadas por el atractivo. Totalmente, totalmente. Ahora, en este momento, uno llega a un maxiquiosco, un lugar donde venden cigarrillos, hay una fotografía horrorosa. El fumador no toma distancia de esa imagen. Fijate, hoy está observando eso, en un café, lo impactante que era, porque son un slide bastante grande, y, por ejemplo, con afecciones bucales, producidas por eso. Yo no sé, si el fumador no lo toma nosotros. Vos sabés que, estaba leyendo también, que las empresas hacen un estudio del movimiento ocular de las personas, en distintas etapas de la vida, vos pensás que el hábito de fumar tiene mucha incidencia, si los padres fuman los hijos, es muy probable que también lo hagan. Por eso es muy importante la educación escolar, que no está incluida ese tema en las escuelas. Sería muy importante implementarlo dentro de un plan de estudio, así como pasó con los embarazos no deseados, la educación sexual en las escuelas. Fue muy difícil meterlo por una cuestión de constitución, digo yo, porque estamos basados en la religión, la religión católica y sexo no van de la mano y es una realidad, bueno, los embarazos no deseados es una realidad y ahora recién estamos viendo la televisión y la marcha de Ni Una Menos y los abortos, etcétera, etcétera. Entonces, hacerlo, viste en las escuelas, como demoró un montón de tiempo en tomarse esas medidas. Entonces, implementar medidas de prevención a nivel de la escuela tendría un impacto muy importante. Claro, nosotros hablábamos antes de iniciar el programa con Miguel sobre el tema de Ni Una Menos Más, que el problema no está en esta marcha en sí, sino en ver cómo atacamos el problema desde la educación. Claro que sí. Porque es un problema netamente de educación. Educación, seguro que sí. Eso que vos decís en la escuela. La primera escuela es la familia, la segunda escuela es los colegios. Igualmente, esto no asegura que esto es solucionable porque uno de los países más desarrollados de Europa tiene el más alto índice de feminicidios. Pero, por lo menos, intentémoslo en la educación, básicamente. Cuando uno ve todas estas afecciones que padece el mundo, en realidad, siempre gira todo y concluye diciendo que el problema es solucionable a través de la educación. Y es lo que hay que hacer. Volviendo al estricto tema del cigarrillo, desde el momento que una persona deja de fumar, el organismo comienza a desintoxicarse y en todo caso lo que ya acumuló sigue haciendo daño o esto se regenera. ¿Cómo es el futuro? Porque hay gente que a lo mejor ha fumado intensamente y un día decide no fumar más o alguna circunstancia se lo impide, deja de fumar y a lo mejor está centrando la esperanza de que a medida que cada día que pase su estado va a mejorar. ¿Esto es así, doctor? Sí, es verdad. Va mejorando progresivamente desde el momento que se deja de fumar. De hecho, si alguno de nosotros estuviéramos fumando en este momento, al cabo de 15 minutos ya tenemos algunos cambios fisiológicos en mejor. por ejemplo, cuando vos estás fumando tu corazón se acelera, tu presión aumenta, tus vasos periféricos de la piel se contriñen, etcétera, etcétera. Esos son cambios inmediatos cuando vos lo abandonás. Pero, a ver, obviamente a lo largo del tiempo en el cual una persona fuma no es lo mismo empezar a fumar a los 15 años que empezar a fumar a los 50. Entonces, ese tiempo que estuve expuesto denota que en un momento va o no a padecer alguna enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Más tiempo fumás, más riesgo tenés. Bien, ahora bien, vos abandonás como preguntabas, abandonaste el tabaco. Y, lamentablemente, cuando hay lesiones que se desencadenaron durante ese periodo, hay algunas que no van a volver, como, por ejemplo, las enfermedades pulmonares, ¿no? Las famosas EPOC, el enfisema pulmonar, eso no tiene vuelta para atrás. Bueno, tenemos, de hecho, constantes conocidos que salen por televisión, que tienen internaciones por, ¿cómo es? Recibivas, no recibas, sino agudizaciones de su patología, eso no hay vuelta. El enfisema pulmonar, por ejemplo. Por más que hayan dejado de fumar. Por más que hayan dejado de fumar. Pero en el caso del corazón, hay mejorías, sí, pero son lentas la recuperación. ¿Y en la presión arterial también? En la presión arterial hay un montón de factores. Vos considerá que el 98% de los hipertensos son hipertensos en los cuales la causa hereditaria tiene una gran incidencia y el cigarrillo es una causa secundaria. ¿Aumenta, aumenta los problemas? Sí, totalmente. Vos sabrás que, bueno, nuestro envejecimiento del sistema vascular, lo tenés vos, lo tengo yo, desde chicos nomás, arteriosclerosis se llama, esto lo acelera y esa es la causa básica por el cual el tabaco daña el sistema vascular. Entonces, lo puede mejorar con el abandono, sí, pero demora tiempo. Yo te comentaba que viendo películas nuevas, películas nuevas que se refieren a temas de la actualidad, contemporáneos, del cine americano, fundamentalmente, se insiste mucho, es raro no ver en las películas actores que fuman, actores, actrices que fuman, que es como si fuera ya parte, inclusive hace poco, no recuerdo, hasta molestaba la imagen, un personaje que lo había logrado el actor, no recuerdo quién era, lo había logrado muy bien en una trama interesante, pero molestaba a la visión, ver la insistencia, yo creo que la hora y media que duró la película estuvo con un cigarrillo. Aparte se nota que son fumadores, porque antes por ahí veíamos a alguien que, bueno, el papel le imponía una obligación de fumar y se notaba que no era su costumbre, pero lo que uno ve ahora en la protección son fumadores, son fumadores, en realidad son fumadores. Ahora, eso no influye en lo que ustedes dos hablaban recién y que remarcaba Ricardo, el tema de la educación, eso va en contra de la educación. Sí, claro, es lo que ven los chicos. Totalmente, por eso te digo que... Porque es como el galantal, o fulano tal, que es un triunfador, fíjate vos. Era lo que decíamos, ¿te acordás la propaganda de ese cigarrillo? En la cual los pueblos relacionados con la aventura, o el deporte, inclusive, de hecho, las carreras hasta no hace mucho tenían la cartelería. Los grandes auspiciantes deportivos de ese galantal. Exactamente. Estaba calero. Entonces, bueno, eso impacta mucho y, bueno, eso es lo que hay que enseñar. Es con educación. No hay nada, creo, escolar que... Y si lo hay, es ínfimo todavía. Yo creo que tienen que arrancar de etapas tempranas en la educación primaria con prevención. Sí, para que... A largo plazo seguramente va a tener algún efecto beneficioso. Ahora, doctor Guay, ¿qué pasa entre los médicos? Yo conozco a muchos médicos que fuman. Sí, sí, es verdad eso, montones. Pero bueno, casa de herrero, cuchillo de palo. Claro, pero... Es lo que yo digo. Claro, el tema es si una persona va a ese profesional en busca de una solución a un problema, supongamos, respiratorio y demás, y el médico fuma... Él no va a alterar su condición de médico. Exacto. Él no la va a alterar, no la va a cumplir, pero al paciente le va a... le va a... Es como contábamos en el bar, te produce un efecto, viste, que ahora hay con la película a vos, Miguel, una imagen negativa en realidad, pero como él dice, no va a alterar su calidad de médico al respecto, ¿no? Pero es una realidad, en todas las profesiones pasa exactamente. Pero la proyección, caramba, pero sí, va a ser tan mal así, fíjate vos, el médico que me atiende a mí, en su posición, ¿no? fuma. Por supuesto que los ejemplos son feos. Lo que yo digo no es lo que yo hago, te va a contestar así. Llama mucho la atención, porque si se supone que alguien tiene información y formación y la posibilidad de investigar y ver las consecuencias generadas por el cigarrillo, no reacciona. No olvidemos que es un vicio. Es una adicción, es una adicción y al fumador lo que le produce es placer y cuando falta le produce ansiedad. Entonces, si no logra cortar con ese círculo, entonces se perpetúa. Es por ese motivo, básicamente, por lo cual la persona persiste. No hay un análisis más profundo. No, 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 no es placer, básicamente. Mueven los neurotransmisores en su sistema nervioso que es lo que le produce placer. Esa es la realidad. Bueno, hay grandes profesionales adictos a otras consumiciones prohibidas y sin embargo, bueno, se pueden dar consejos. Exactamente. Cuando hablamos del tema de educación pensamos, sí, bueno, que las escuelas, pero esa educación con la información al alcance de la mano que tenemos en la actualidad, donde prácticamente no hay casa que no tenga una computadora y se puede ingresar a internet para saber, no buscar remedio sino para saber cuál es el problema, no hace falta que se refuerce más la conducta de los padres para prevenir, por ejemplo, hay chicos, uno ve fumar chicos en la calle que están esperando el colectivo que salen de la escuela y parece que son de primaria. Sí, 10 años. Lo que pasa es que el ingreso en computación es de un bajísimo porcentaje para buscar ese tipo de cosas, de indicaciones, de consejos y demás, es bajísimo. Un chico no va a buscar eso en internet, no va a buscar eso y el padre tampoco va a buscar por falta de ganas, por falta de tiempo, porque no sabe, no lo va a hacer. Por eso es la obligación escolar lo que tienen que hacerlo. Pero no le estamos derivando demasiada obligación a la escuela también. Demasiado pocas. No, yo creo que falta, ha caído mucho en el nivel educativo y no necesitas un profesional, los docentes están capacitados para brindar esa información. Pero acá se da también el caso que hay muchísimos docentes que fuman. Sí, es verdad, tienen la sala de profesores, van a fumar y es un, no sé si hay un incendio o están fumando, a veces, me recuerdo en el nacional, eso es verdad y todavía, bueno, yo no voy a la escuela pero en la sala de profesores yo digo Ricardo, las bases y la educación, ¿cómo lo sentamos? Bueno, tienen que ir a fumar a algún lugar donde los chicos no lo vean. Nosotros íbamos a la escuela y te acordás que íbamos al baño a fumar y bueno, también a otras sustancias, ¿no? Y eso es una realidad, ¿por qué no decirlos? Ha cambiado todo, pero por eso te digo que de implementar pero desde el punto, desde el lado del gobierno con medidas obligatorias en cuanto a la formación o sea, en el currículum la parte curricular de colocarlo al tema del tabaco como pasó con el tema de los embarazos no deseados, o sea, la planificación familiar. Igualmente se ha logrado mucho, sí, porque ahora casi es desterrado una persona que prende un cigarrillo, enciende un cigarrillo para lo mejor decir en un lugar público. Sí, no se ve, pero es una reacción un poco distinta, es verdad, y hasta aquel fumador le da una cierta vergüenza, cierto escozor, retirarse de un bar a fumarse un cigarrillito afuera, porque todo el bar lo está mirando. Eso que vos decís. Uno suele ver propietarios de comercio que en un momento dado salen a la vereda a fumar un cigarrillo. Por eso, algo se ha logrado. A mí me da risa interna, ¿no? Cuando a veces le pregunto dentro rápido, así, mientras uno hace casi de manera automática los controles y hace la anamnesis oral, ¿no?, de la persona y dentro de los factores que le pregunta, fuma, y vos notás, ¿cierto? Como que le digo, no le digo, miento poco, mucho. Haber creado esa vergüenza es muy importante. Sí, que sí, totalmente, ¿viste? Muy importante. Y además, seguramente en la sala de espera te pregunta si fumás, si le cambia la cara si fumás, entonces, bueno, pero bueno, lo único que uno lo hace es para prevenir, para que tome conciencia en realidad.